Otra respuesta de Piqué a Shakira tras la canción que lanzó Llegó de forma muy especial a la Kings League Después de que la polémica canción de Shakira con Bizarrap saliera En donde habla de su relación con Gerard Piqué y lo que vivió en ella El futbolista no ha dejado de lanzar contestaciones a su expareja Recordemos que la canción ya ha alcanzado más de 100 millones de reproducciones en YouTube Y se ha convertido en poco tiempo viral en las redes sociales Ocupada por miles de usuarios y en donde muchas mujeres han mencionado sentirse identificadas Mientras que otros muestran una opinión muy diferente Recordemos que hace poco Piqué decidió mostrar una de sus mejores jugadas Después de estar en boca de todos por las tres canciones que Shakira ha hecho En donde habla de su relación con el exfutbolista del Barcelona Pues a través de una transmisión de Twitch Gerard se reunió con los presidentes de los equipos de la novedosa Kings League Para dar a conocer su nuevo fichaje Pero lejos de que presentaran un nuevo jugador o entrenador El ex de Shakira se dio a conocer con su nuevo acuerdo con Casio Asegurando que sería el nuevo patrocinador En la liga de fútbol que recientemente creó el exdefensa del Barcelona Junto a Ibai Llanos De esta forma es como le contesta ante la canción En la parte donde dice cambiaste un Rolex por un Casio Pero eso no es todo Ya que ahora se ha filtrado un video en donde lo vemos llegar manejando un automóvil en especial En una parte de la canción menciona cambiaste un Ferrari por un Twingo Así que Piqué decidió aparecer en la sede del torneo del fútbol 7 del que es parte Como organizador a bordo del mencionado automóvil Tal pareciera que Gerard está ocupando cualquier oportunidad en la que se presenta a la Kings League Para responderle a Shakira La enorme repercusión que tuvo el tema pareció impulsar a Piqué A utilizarlo como una plataforma para promocionar su nuevo emprendimiento La primera parte de la canción menciona Gracias por ver el video. Y en todas partes, ¡ponte EXA!